No me empujes, oiga! ¡Ay! ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡Puede! ¡Puede! ¡Tírate! ¡Agárralo y metírate! No puedes venir a ofender a alguien y menos haberle vaciado a la policía. Usted me agredió físicamente. No puede. No puede. ¿No sabes ni cuál es el problema con la segurita si usted viene a ofender a un oficial? Pues vengo, me estás hablando cuando yo no estoy diciendo nada. No estoy diciendo nada. No, educación usted. Usted no tiene educación. Parece que no tiene educación. Pero usted tampoco tiene educación. Usted tampoco demuestra que tiene educación en hacer ese tipo de cosas. Oye, usted qué pone con una mujer. Es trabajo. Exactamente, tengo educación. Usted también tiene educación al momento de usted hablarme así. O sea, no se vale, no se vale, no se vale. A ver, aquí está el abogado. Aquí está el abogado. ¿Por qué? Sí. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Ánganse por ahí atrás. Venga, venga. ¿Qué te pasa? ¿Qué les pasa? ¿Por qué se los están llevando detenidos? ¡Me empuja, oiga! ¡Me empuja, oiga! ¡Me empuja, oiga! ¡Me empuja, oiga! ¡Me empuja!